Cachada. Herida penetrante de cierta importancia que se produce cuando una res vacuna clava la punta de sus astas en el cuerpo de una persona o de otro animal. Broma que se hace a una persona con el fin de provocar una situación graciosa pero sin intención de ofenderla. Suscríbete y dale a like para más vídeos.